Si te gusta la marca de la manzanita, pero el presupuesto no te alcanza para un nuevo modelo, aquí en HitTV te contamos que se lanzará el iPhone SE 2 en 2020 y tendrá un precio base de 399 dólares en un nuevo esfuerzo por parte de Apple por vender más unidades frente a un mercado cada vez más competitivo. El nuevo iPhone SE 2 será una adaptación del diseño del iPhone 8, de la misma forma que el iPhone SE original. El smartphone llegará con dos opciones de almacenamiento, una de 64 GB y otra de 128, con tres opciones de color, plata, gris espacial y rojo. El iPhone SE 2 tendrá un procesador A13, el mismo que tiene el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, además contará con 3 GB de memoria RAM. La gran diferencia con el iPhone 8 será la ausencia de 3D Touch. El reporte no especifica si tendrá otro sistema de identificación biométrica, pero se entiende que al no tener el detector de huelles dactilares, tendrá Face ID. Según analistas, Apple calcula la venta de entre 2 a 4 millones de iPhone SE 2 por mes, superando los 30 millones de unidades vendidas a lo largo de 2020. La compañía apunta a vender el producto a millones de consumidores con un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus, los cuales no pueden ser actualizados a iOS 13. Lo más probable es que el iPhone SE 2 no tenga nombre, sino uno especial y dedicado para este modelo, tal y como ocurrió con el propio iPhone SE o el iPhone 5C. Sin duda, un celular con el presupuesto de muchos y prestaciones de última tecnología. Para HitTV, José Mendieta.